Los resultados globales de esta evaluación fueron los siguientes. En cuanto a la publicación de la información fundamental, los organismos públicos desconcentrados obtienen una calificación del 70% y en cuanto a la atención de solicitudes de información, una calificación del 83%. Esto en conjunto nos da una calificación final del 72%. De esta, como mencionábamos, las fracciones fueron evaluadas en dos sentidos, por una cuarta a los organismos públicos desconcentrados y además algunas nueve fueron a los organismos de los cuales se desconcentran. En este caso, la publicación de la información fundamental cuya calificación es del 70%, así como la conformación de estas dos maneras como se evaluó en cuanto a la calificación. De las fracciones que fueron evaluadas directamente a los organismos desconcentrados obtienen una calificación del 64% y la calificación de las fracciones de los organismos de los cuales se desconcentran obtiene una calificación del 77%. Los resultados por sujeto obligado son los siguientes, el Tronco Mágico Museo Interactivo obtiene una calificación final del 85%, el Consejo Estatal contra las Adicciones en Jalisco la calificación del 84%, las delegaciones regionales de la Secretaría de Educación Jalisco 82%, el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes en Jalisco 81%, el Instituto de Agricultura y Pesca del Estado de Jalisco 78%, el Consejo Estatal para la Prevención del SIDA en Jalisco 73%, el Consejo Estatal para la Cultura de las Artes 67%, el Consejo para la Atención de Víctimas del Transporte Público 65%, el Consejo Estatal de Población 63%, el Centro Estatal de Estudios Municipales 62% y el Sistema Feliciense de Radio y Televisión 47%. En cuanto a los resultados por rubro y criterio, en el rubro regulatorio se tiene una calificación en cuanto a la publicación del 100%, en cuanto a vigencia 100% y en accesibilidad 77%, dándonos una calificación final en este rubro del 92%. En cuanto al rubro toma de decisión, se cuenta con una calificación de publicidad del 78%, en vigencia 71% y en accesibilidad 78%, dándonos una calificación final en este rubro del 76%. En el rubro financiero, en cuanto a publicidad la calificación es 75%, en cuanto a vigencia 67% y en accesibilidad 75%, dándonos calificación final de 73%. En relación con la sociedad, la calificación en publicidad es de 64%, vigencia 64%, accesibilidad 58%, calificación final de 62%. En el rubro de organización, la calificación de publicidad es de 61%, de vigencia 60%, de accesibilidad 55% y una calificación final de 58%. Los resultados en cuanto a la publicidad, los resultados en los criterios adjetivos, la calificación global de los organismos públicos desconcentrados es en cuanto a publicidad 73%, en cuanto a vigencia 69%, en accesibilidad 68%, dándonos en su total de la calificación de 70%. En cuanto a los rubros temáticos, la calificación respecto al rubro material financiero es de 73%, en organización del 58%, en el rubro regulatorio 92% y en relación con la sociedad 63%, en toma de decisiones 76% y en la calificación en conjunto 70%. Respecto a los resultados de las solicitudes de las solicitudes de información presentadas conforme al usuario simulado, los resultados son, podemos decir que el tiempo de respuesta obtiene una calificación del 86%, el usuario puede solicitar la información sin justificar 95%, se puede solicitar la información sin que se le requiera algún documento al solicitante 93%, la respuesta se apega en su respuesta a la ley 84%, se expide al usuario un acuse 95% y en el aspecto de la información confidencial, si se niega la información confidencial, la calificación es de 65%. En cuanto a las conclusiones, bueno, podemos concluir de este ejercicio aplicado a los organismos públicos desconcentrados, ya vimos que la calificación es del 72%, en cuanto a la publicación de la información fundamental, la calificación es del 70%, en cuanto a la atención de solicitudes de información, la calificación corresponde 83%. Entre los organismos públicos desconcentrados, la calificación más alta fue la obtenida por el Trombo Mágico Museo Interactivo, con calificación de 85%, mientras que la calificación más baja fue la obtenida por el Sistema Jalicense de Radio y Televisión, con 47%. Las calificaciones por fracciones aplicables a los organismos desconcentrados, como aquellos de los órganos administrativos de los que forman parte, es en cuanto a las fracciones aplicables directamente a los organismos desconcentrados, 64%, y las fracciones que competen a los organismos administrativos de los cuales forman parte, 77%. Respecto a la publicación de la información fundamental, cabe destacar que la información que se publica, no toda se encuentra vigente y en algunos casos es poco accesible, es decir, no está directamente en los apartados de transparencia de los sujetos obligados en mención, sino que hay que estar revisando en toda la página para localizar esta información. Los resultados son, en cuanto a publicación, el 73%, en vigencia 69% y en accesibilidad 68%. La información que menos se publica es la información referente a los rubros de organización interna, que es información referente a estructura orgánica y atribuciones, inventario, calendario, agendas de sesiones y minutas. Y la de relación con sociedad, que incluye información como el directorio, los servicios que ofrece el inspector ligado, los datos de la UTI, los mecanismos de participación ciudadana y el procedimiento de acceso a la información. La calificación de los rubros temáticos es de organización interna, 58%, relación con sociedad, 63%, el rubro financiero, 73%, toma de decisiones, 76% y en el rubro regulatorio, 92%. Cuanto a la atención de las solicitudes de información al usuario simulado, en general, el usuario puede solicitar la información sin que se le requieran requisitos adicionales a los establecidos en la ley. Y hacemos la aclaración, decimos en general, porque hubo al menos dos casos en los que a los compañeros que presentaron las solicitudes de información, se les requirió en una que se identificara y en otra que firmara la solicitud, si no, no se la iban a recibir. Ambos requisitos no están contemplados dentro de la ley de transparencia, por lo tanto, es una observación que realizamos el día de hoy. En general, también se entrega la información solicitada, se da respuesta a las solicitudes de información, solo en una de las solicitudes presentadas no se recibió respuesta y hubo otro caso en los que solo fue posible presentar una solicitud ante el inspector ligado. En tres solicitudes de información de las 22 presentadas, se entregó la información confidencial. Es decir, como les mencionábamos, hacemos las solicitudes de usuario simulado, hacemos dos preguntas, una referente a la información fundamental y otra solicitando información, datos personales, sobre alguno de los funcionarios. En este caso, en estos tres casos, se dio respuesta a las solicitudes de datos personales, una de ellas, por ponerles un ejemplo, se solicitó al estado civil del director general de la dependencia y se respondió tal cual las dos solicitudes. Por una parte, nos entregaron información fundamental y en el otro caso, nos hicieron del conocimiento que el director general de su instituto es casado. Entonces, ese tipo de cuestiones, pues, cabe hacer el señalamiento también, hay que cuidar la protección de la información confidencial. En otras tres solicitudes de información de las 22 presentadas, la información confidencial se nos negó por tratarse de información inexistente, no por tratarse de información confidencial. Es decir, no se alcanzó a percibir que la información que estábamos solicitando era información que debía clasificarse por tratarse de datos personales. Entonces, se nos dijo que la información no estaba en manos del sujeto obligado o se nos pusieron algunas otras excusas, algunas otras disculpas, pero la información no se le dio tratamiento como datos personales. En conclusión, ¿cuáles son las áreas de oportunidad para los organismos públicos desconcentrados? En primer lugar, publicar y mantener actualizada particularmente la información correspondiente a los rubros de organización interna y relación con sociedad, mejorar la accesibilidad de la información publicada en las páginas web y, por supuesto, cuidar el manejo y la protección de la información confidencial.